Bueno Sandra, ¿y cuál es el contenido exacto de esta ley que modifica el Código Penal? Bueno, muy buenas tardes María Mercedes, y le cuento que no sólo va a castigar a los borrachitos que estén en medio de esos accidentes, también la ley castiga a las personas que de repente estén en medio de un siniestro y que no porten su licencia de conducción, o que también causen accidentes por descuido o por exceso de velocidad. Para los conductores borrachos y para los conductores que no presten la debida asistencia o apoyo cuando cometen el accidente de tránsito y causan la lesión o la muerte, para estos conductores las penas se van a incrementar, ya pasan de 13 años que era la pena máxima a 27 años. El conductor de servicio público que llevando pasajeros no preste el debido cuidado, la debida prudencia, exceda de pronto límites de velocidad y cause la muerte de pasajeros o de una persona, también se va a ver enfrentado a penas muchísimo más graves y va a dejar de ser un delito escarcelable, que va de los 3 años hasta los 15 años podría ser la sanción.